La comunidad fitness española actualmente está atravesando uno de sus peores momentos de la historia. Se está liando, ¿no? Un poco. Porque literalmente es un vertedero. Se está liando, ¿no? Se está liando un poquillo. Es un basurero, un estercolero. Soy el gran culpable de esta espiral de odio. Ya que la mitad del contenido son videoreacciones de mierda. He tenido una ansiedad muy, 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 muy grande. Yo sinceramente estoy hasta la polla de todo eso. A los tres strikes te quitan el canal, ¿vale? Yo tenía ocho. Chicos, ha entrado bastante fresco ese fuerte, ¿eh? Estaba yo preparando la intro y digo, ¿qué puedo meter para cortar esta intro pero que no la estrupee? Claro, porque la música iba de menos a más, iba increciente. Y digo, ¿qué puedo meter aquí para que no quede mal? Porque claro, la intro tenía que terminar en algún momento. Y digo, sacamos al terreno del juego al señor Forte. Y la Forte reacción es que queda espectacular, ¿eh? Me ha gustado mucho, ¿eh? 10 de 10. Yo, chicos, tengo varios clips de Forte que eso es una inversión. Eso vale millones. Es mentira lo que dice. ¿Ves? Por ejemplo, es mentira eso que dice. A cualquier cosa que yo diga y después meto el clip queda bien. Es mentira lo que dice. Es mentira eso que dice. Eso es, eso es, eso. Eso es una gilipollez. Forte, te queremos. Por favor, no te enfades por estas cosas. Lo hago desde lo más profundo de mi corazón. Con todo el amor del mundo. Todo el amor que no me dio ella. Chicos, comenzamos. La misa de Padre Zorro. ¡Actuus! Estamos en una nueva misa y estamos posiblemente ante la peor situación de la comunidad fitness de la historia. Y fíjate que la comunidad fitness ha tenido épocas un poco turbulentas, ¿no? Pues esta es la mejor. Y mira que es una comunidad que ha librado mil batallas. Hemos tenido incluso una caza de brujas. Pero yo estoy casi convencido de que este es el peor momento. Los canales de reacciones recibiendo hay una ráfaga de strikes que están cayendo por todos lados. De los cuatro que estamos aquí, los cuatro estamos bloqueados por las mismas personas. A Antoni, Joan Pradels y Tomás Maza parecían un comando organizado y se han puesto ahí. Pues bueno, han hecho un asalto. Entre todos los strikes que han recibido todos los reaccionadores no se me acercan. El que más ha pillado ha sido a Antoni Más Más. Porque ha pillado ni más ni menos que la friolera cifra de ocho strikes. Yo tenía ocho. Para que te pongas un poco en situación, con tres strikes tu canal se puede ir a las catacumbas. Con tres. Si te digo que ocho es casi el triple, porque el triple son nueve, bienvenidos a vuestras clases de matemáticas. Ocho, tío. Ocho. Con tres a las catacumbas. ¿Y con ocho? ¿Con ocho qué pasa? ¿Hay una implosión o qué? Yo tenía ocho. Ocho strikes significa que ya no es que estés muerto, es que te han matado sobre muerto. Repito, a partir de tres strikes te pueden tirar el canal, pero no es algo seguro, ¿vale? Al final tú puedes reclamar con YouTube, puedes negociar, puedes... Bueno, hay un cierto debate, podríamos decir. Pero sí que es verdad que tu vida pende de un hilo. Luego también otros canales de reacciones como Silla y Hulk Trainer han recibido también, pues, algún que otro strike. Por lo visto a Andoni también, granada y venga, vamos a por ellos. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que ahora estos canales de reacciones, ¿no? Que han proliferado y que son unos cuantos, pues, están haciendo como una especie de guerra de guerrillas. Entre ellos se están aliando porque dice, ¿no?, el refrán de toda la vida, ¿no?, que la unión hace la fuerza. Y están todos ahí, pues, unidos. ¿Sabéis? Porque de los cuatro que estamos aquí, los cuatro estamos bloqueados por las mismas personas. Entonces tenemos a los canales pequeños, guerra de guerrillas, aliándose, uniéndose entre ellos. Y el otro bando, pues, son creadores de contenido, como puede ser John Prados y Andoni Vitness. Y están ahí, venga, que sigue nada para aquí, que sigue nada para allá. ¿Y el páter? ¿El páter dónde está? Yo estoy en tierra de nadie, señores, porque yo, a día de hoy, no soy un canal de reacciones per se, porque yo no tarango Twitch. De hecho, hola, ¿qué tal? Hay algún zorrete aquí de Twitch. Volveré, os lo prometo. Voy a la gasolinera, volveré. A partir de marzo vuelvo a Twitch. Pero yo, a día de hoy, te comento aquí las cosas, tranquilamente, con mucha sabrosura, ya te lo dije en la anterior misa. Pero yo no soy un canal de reacciones per se. Entonces yo estoy un poco en tierra de nadie, no estoy ni con esa unión, ni con esa guerra de guerrillas, ni estoy tampoco con los otros. Porque, claro, es como que los otros son sangre azul. Yo no llego, ¿eh? Yo no tengo ese prestigio. Johan Pradel, Siandón y Vindes y todos estos son sangre azul. Eso es la realeza. Yo ahí no llego. Pero tampoco estoy en el otro lado, en el lado de la guerrilla esta, porque no, tampoco es ese mi sitio. Entonces, ¿esto dónde nos coloca a nosotros? Pues nosotros independientes, y lo he dicho en anteriores vídeos, vamos locos. Yo voy a inyectaros locura. Yo soy como el puto Aquiles, que me voy a pegar con todo el mundo, que no me caso con nadie. Tengan cuidado, ¿eh? Y los zorretos también, ¿eh? Tengan cuidado. No será la primera vez que un padre pega a un hijo, ¿eh? De toda la vida. Tengan cuidado. Yo voy loco. No me caso con nadie. No estoy ni con los guerrilleros, ni estoy con los de sangre azul. Yo voy a hacer mi guerra, solo, libre, con vosotros. Pero os puedo dar, ¿eh? Os puedo dar porque es muy loco. Aquí no nos casamos con nadie, estamos en tierra de nadie y es lo mejor. Y además, somos calvos, estamos muertos en vida. Por lo cual, cuando tú estás muerto en vida, no tienes nada que perder. Y cuando no tienes nada que perder, vives sin miedo. Y cuando vives sin miedo... ¿Qué pasa? Pues que vas loco. Entonces, mi relación con esos canales de reacciones que han proliferado... Bueno, en anteriores vídeos he dicho que se han pasado un poco. Básicamente porque a mí me han aburrido con tantos vídeos, tantas reacciones. Porque básicamente son todos iguales, han encontrado un formato que funciona, todo el mundo lo hace igual, todo el mundo quiere ser la copia de la copia y yo me he cansado. Es mi opinión, obviamente, que hagan lo que quieran, pero a mí me han cansado. Tantas reacciones me parecen muy cansados. Con algunos me llevo bien, he hablado en privado con ellos y son majos y respetuosos. Incluso con algunos voy a grabar y voy a hacer alguna cosilla juntos y otros, pues por estadística, no te pueden caer bien todos. Voy loco, ¿eh? Que no se pongan tontitos estos canales de reacciones. Voy loco, ¿eh? Cuidado. La cosa es que se está quedando un buen debate porque varios canales de reacciones señalan que los de sangre azul, la realeza, quieren vivir de las redes, pero no quieren la parte mala. Para vivir de las redes hay que pagar un peaje. Entonces señalan que ellos quieren lo bueno, pero no quieren pagar el peaje. Y con el peaje se pagan las autopistas, hijos de puta. Ante este debate, vamos a ver, porque normalmente es como que la gente es muy reduccionista y se polariza. Venga, es un extremo u otro. Vamos a poner un poco de sentido común, señores. El pater va a hablar, el rey zorro, escuchen. Las reacciones son legítimas. Si una persona sube contenido de manera pública, pues obviamente el peaje que tiene que pagar es que su contenido o cierta parte de su vida es pública y se puede hablar de ello. Ok, pero recuerda como te lo señalo, lo que tú enseñas, lo que tú haces público, eso es público, de eso se puede hablar, pero eso no significa que ahora la gente tenga un comodín para decir lo que le dé la gana. Las reacciones son legítimas, hablar de cosas que son públicas es legítimo, pero tú por ejemplo no puedes cometer un delito. Tú puedes reaccionar, pero si dentro de la reacción cometes una difamación, pues obviamente no te puedes escudar en que es una reacción y que es contenido público, porque tú has cometido, pues un delito, un delito que no le gusta al señor Jesús. Y a lo mejor yo en el pasado he cometido difamaciones, porque yo he jugado con el cuchillo en boca, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Pero bueno, esto son cosas impepinables, las haga yo o las haga Jesucristo. Tú haces algo legítimo, pero dentro de esa legitimidad metes una difamación, señores, pues obviamente ahí estamos mal, ¿o qué? Cuñado es alguien que habla de lo que no sabe. Porque luego también hay algunos que dicen, libertad de expresión, es que claro, no podemos utilizar estos comodines y polarizarlos. Porque lo de la libertad de expresión está muy bien, pero hay gente que no sabe diferenciar dónde termina la línea de libertad de expresión, difamación, incitación al odio y muchas otras lindezas. Entonces claro, cuidado. Cuidado porque hay alguno que va por ahí sin piloto en la cabina y no entiende estas cosas y dice, no, es mi opinión. Porque yo no soy personaje. Tu opinión de mierda puede ser una difamación e incitación al odio y repito, porque va a haber algún soplapollas que tire de hemeroteca y venga aquí a contarme milongas. Y a lo mejor yo también he hecho incitación al odio, si no te digo que no. Y difamaciones, aquí repartiendo puede ser, pero señores, ¿qué quieres que te diga? Que lo haya hecho yo hace 400.000 años no significa que esté bien y obviamente eso está mal cuando se hizo y ahora, pero ¿qué quieres que te diga? Porque es que mucha gente me hace esto y me dice, no, pero ¿tú qué dices? Si tú, señores, yo con 18 años iba a 200 kilómetros por hora con el coche. A día de hoy con 38 voy a 120. ¿Qué te quiero decir con esto? Que obviamente ir a 200 me parece mal. Lo hice, pero me parece mal. Por eso a día de hoy voy a 120, pero lo hice. ¿Qué quieres que te diga? Me parece mal. Pues lo mismo. Yo he hecho muchas cosas en internet que han estado muy mal, pero si te hablo a ti, de tú a tú, pues obviamente ¿qué quieres que te diga? Que está mal. Lo haya hecho yo o lo haya hecho Jesucristo. Está mal. Es que hay gente que te señala, no, pero tú no puedes opinar que esto está mal si tú lo hiciste. Sí, lo hice hace 7 años, hijos de puta. Tú no has cometido errores en tu vida y luego en retrospectiva dices, joder, pues la verdad que estaba mal lo que hacía, pero ¿cómo podía hacer yo eso? Esto no me representa. Pues lo mismo. Continuamos. Por estadística de algún soplapolla te va a poner un comentario de, yo, en los parvulitos, le metí un puño a otro niño. ¿Está bien meter puños a la gente? Obviamente sí. No, es broma. Pero es que, señores, es que no podemos andar así, ¿eh? Ya no puedes decir nada porque, claro, como no hemos sido ciudadanos ejemplar, pues ya no puedo decir nada. Ya no puedo tener razón. Entonces, reacciones legítimas, ok, no cometas ningún error, no te pases cuatro pueblos, cálmate un poco, legítimo. Pero también es legítimo algún que otro strike. Para el que no lo sepa, los strikes son sanciones por parte de YouTube, pues por varios motivos. Contenido protegido con derechos de autor o porque tú te has extralimitado y no has respetado las normas de la comunidad de YouTube, te reclaman el vídeo y te sancionan. Entonces, contenido protegido con derechos de autor te parezca bien, mal o regular si la otra persona no quiere que se reaccione a sus vídeos, lo puede reclamar y está en su derecho. Te parezca lo que te parezca, te pongas como te pongas, seas canal de reacción o seas Jesucristo en patinete. Son las normas del juego. Se puede reaccionar, se puede coger clips, se puede hacer fair play, pero también hay contenido protegido con derechos de autor y se puede reclamar. Son las normas. Aparte que los canales de reacciones llevaban pero mucho tiempo recibiendo advertencias y dicen por ahí que quien avisa no es traidor, por lo cual lo de sorprenderte tanto yo no lo entiendo. Porque si me dijeras que han ido a traición de manera civilina y te han metido un strike, pues a lo mejor podríamos debatir un poco. Pero en concreto a Antonio Más Más se le venía avisando tiempo atrás. Pero no una vez, ni dos, ni tres. Se le venía avisando muchas veces que se estaba pasando cuatro pueblos. Luego caen estas cosas, caen los strikes y es cuando la gente reflexiona. Pues entonces ahora empatiza un poco, ¿vale? Avisaron antes, si luego pasa lo que pasa, como mínimo no te sorprendas porque te han avisado. Por ejemplo, la persecución que se le hacía a Andoni Fitness por parte de Antonio Más Más, eso era una aberración. Y yo, para los tontopollas, he sido muy pesado. Y he hecho muchos vídeos a mucha gente, pero me he quedado a años luz de esa persecución. Eso ha sido algo que ha creado un antes y un después. Ha creado un precedente. Eso fue una persecución a una persona de manera acojonante. Pues entonces ahora empatiza un poco, ¿vale? Empatiza un poco sobre todo con Andoni. A Andoni estuvo durante mucho tiempo sin entrar al trapo, sin decir nada. Luego a lo último lo intentó, intentó comunicarse con estas personas para que parasen. No pararon. Pues bueno, caen los strikes. ¿Qué quieres que te diga? Como mínimo, no me sorprende. Y antes de que lloviesen los strikes, aquí, en esta parroquia, a Antonio se le dijo que pusiese un piloto en la cabina, que era un kamikaze y un temerario. Se avisó antes de que ocurriese todo esto. En ese momento, te recuerdo que le estaba regocijándose de que los que le contestábamos o decíamos o discrepábamos era porque teníamos muchas menos visitas que él, porque a él le iba muy bien, pero lo decía por mí, por Pradels y por todo el mundo. Estaba en un punto de negación de así, como si fuese un burro, ¿vale? Sin ver a los lados y al frente. Estaba en ese punto y no quería darse cuenta. La gente le decía, Antonio, que nos da igual lo bien que te vaya, tío. Felicidades. Pero que estás haciendo esto, esto y esto y esto, tío. Te estás inventando chismes, te crees chismes de correos falsos. Antonio, por favor, reflexiona. Va, el otro así. No, 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 no. Que si yo, que si diciembre, que si no sé qué. Va, 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 va. Que si diciembre, que si me tienen envidia. Pum. Caen los strikes. Joder. Nos vamos a reflexionar. Ahora. Pues entonces ahora empatiza un poco, ¿vale? Ahora nadie le tiene envidia. Antonio, ahora nadie te tiene envidia. Hace unos días, todo el mundo te teníamos envidia porque estabas en Prime, un montón de visitas y todos éramos aquí tu séquito de fans. Y ahora de repente, venga, reflexionamos. Me he dado cuenta que Andoni es un chaval. Es un chaval joven. Me ha entrado una empatía de golpe. Reflexionamos, claro. Y hace unos días, madre mía, que soy el Eminem, que no sé qué. Que si, buah, vaya momento que tengo. Que situación económica. Situación de viewers. Buah, Dios. Cago en Dios. Surfeando la ola. Es que, tío. Es que, de verdad, me da un coraje estas cosas. Porque tú, por más que te explicas bien, tío, es que las tonterías que tienes que aguantar en las redes sociales, es decir, estamos hablando con macacos, tío. Es que es verdad. Pero no había manera de bajarle del burro. Ha sido caer en los bombardeos. Cago en Dios. Acercamiento, comunicación, llamadas, se para, se quita los vídeos, cambio de dirección. Bueno, bueno, bueno. Pum. Pero antes de que caen los strikes. La cosa es que, a raíz de esa ráfaga de strikes, Antonio subió un vídeo, un vídeo, que a día de hoy no sale en su canal. Supongo que lo habrá quitado, pero yo me lo descargué y te estaré dejando, pues bueno, el título que tenía. Básicamente era un vídeo pidiendo disculpas a Donny, a Joan y a Marta. Un vídeo por el cual su público, de manera encarnizada, se le tiró al cuello. Tú te metías en los comentarios y eso daba miedo. Todo el mundo, pues bueno, valoraba que se había arrastrado, que se había retractado de una manera, pues muy vergonzosa, podríamos decir, y que se había bajado los pantalones. Esto es lo que se respiraba en los comentarios y por unanimidad su público opinaba esto. Que es lo que ocurre, que después ha subido un vídeo comentando que os debe una explicación. Ha salido diciendo el por qué se ha retractado de esta manera y ha pedido disculpas abiertamente, de manera pública y de manera privada a estas personas, que cuál es la explicación. A modo de resumen, su canal es el sustento también de su familia y un familiar muy cercano tiene una enfermedad muy grave y necesita un tratamiento muy costoso. No voy a ahondar en este tema porque me parece un tema extremadamente sensible, pero ha señalado eso. Que si se ha bajado los pantalones, ¿no? Como señala él o como señala parte de su público, es porque su familia es lo primero, su familia come también de sus ingresos y que tiene un familiar muy enfermo. Entonces, que se retracte para no perder un canal, que en cierto modo una de sus motivaciones es sustentar a su familia o la enfermedad, en este caso, de un familiar cercano, pues hombre, retractarse lo veo lógico y lo entiendo. Él señala que antes de su orgullo y sus principios está su familia, ¿no? Y que bueno, que todo por ellos. La parte de retractarse por ese motivo lo entiendo perfectamente, pero aquí, señores, hay matices y lo vamos a comentar. Y por favor, os pido que os centréis en los argumentos y extraigáis esa parte sentimental de ese trasfondo de hacerlo por una motivación tan noble como es la enfermedad de un familiar cercano. Vamos a extraer eso, porque me he dado cuenta que la gente muchas veces con los sentimientos se confunde un poco y se para, bueno, mezcla, ¿no? El raciocinio con la parte sentimental. Repito, esa parte es muy sensible y yo no voy a entrar en detalles porque me parece muy escabroso y máximo respeto. Pero vamos a extraer esto y que tu raciocinio no sea contaminado por esta parte. Yo aquí dije que cuando él pidió disculpas antes de saber ese trasfondo, que yo no lo sabía, cuidado, yo no sabía eso, pero antes de que él lo explicase, yo dije que él había pedido disculpas por miedo a perder su canal. No porque hubiese reflexionado de la noche a la mañana de golpe. Que obviamente sus motivaciones eran no perder el canal. Que luego sí, no perder el canal para, pum, ayudar a su familia. Ok, una de sus motivaciones, perfecto, pero es por no perder el canal. Yo aquí lo señalé, no ha reflexionado nada, ha sido un falso, porque se puso en contacto con Tomás Maza y obviamente lo que le movía era el miedo, el miedo a perder su canal. Esto es impepinable. Repito, extrae lo de la familia, ¿vale? La motivación era esa, que luego eso le da uso a eso. Ok, pero la motivación era esa, no perder su canal. Y esto hago hincapié porque él no reflexionó, ¿ok? Si no hubiese habido una lluvia de strikes, él habría seguido en la misma línea. Si no hubiese caído ni un solo strike, ni nadie hubiese dicho nada, él seguiría haciendo los mismos vídeos, al igual que mucha otra gente. Entonces, solo señalarlo. Ha habido aquí un punto de inflexión porque han caído los strikes, ha habido sanciones, han visto peligroso contenido. Y de ahí nos hemos puesto a reflexionar. Pero si no hay lluvia de strikes, aquí no reflexiona ni Dios. Ponte como te quieras, mezcla tus sentimientos por la parte esa tan emotiva que ha contado de su familia. Mézclalo como quieras. Pero esto es una realidad. Obviando todo esto, antes de que ocurriese todo esto de los strikes, se le estaba diciendo que iba sin piloto en la cabina, que era muy temerario, que era muy kamikaze y que se inventaba chismes y que era una chismosa. Y porque no quiero soltar cosas privadas, ¿eh? Porque te voy a decir una cosa, porque tengo escritos tochos y pruebas tochas de lo que haces en según qué discotecas para sacar según qué información de según qué famosos con podcast, ¿eh? Que estuviste toda la noche, dame info, dame info, dame info. Y en concreto, conmigo se inventó un chisme de mi vida privada que es mentira. Y ya, Antonio, que te gusta decir que no hay que inventarse cosas, te vuelvo a repetir y te miro a los ojos. Eso que dijiste es mentira. No está bien inventarse cosas, tíos. Es mentira sobre mi vida privada. Te colaron un correo falso. No te has retractado todavía. Y tú señalas que no hay que inventarse cosas. No está bien inventarse cosas, tíos. Eso es mentira y es sobre mi vida privada. Y no te he visto retractarte en ningún lado. Señalas que no hay que mentir y que no mientes. Señalas que no hay que inventarse cosas, pues no te he visto retractarte sobre lo dicho. Porque te voy a decir una cosa. Porque tengo escritos tochos y pruebas tochas de lo que haces en según qué discotecas. Y no te pido unas disculpas, Antonio. Me da exactamente igual porque van a ser muy falsas y no las quiero ni las necesito. Pero dijiste algo que es mentira sobre mi vida privada. Y no te he visto rectificar. Si eres tan hombre, tan grandullón, tan gruñón, tan me cago en todo, tan tantos gritos, tan montar el espectáculo como montas. Dijiste algo de mi vida privada. Todavía no he visto ninguna rectificación. Repito, no te estoy exigiendo ningunas disculpas. Me dan exactamente igual. Pero si eres un poco de hombre, porque es que ahora parece que yo no me merezco una rectificación. Como yo le caigo fatal a este hombre, ahora parece que no merezco los derechos aquí universales. Sobre los demás hiciste rectificación porque te has comido otros chismes. Como el de la peluquería. Pero yo, yo no me lo merezco. Antonio, hasta el peor de los malhechores, tiene los mismos derechos que cualquier persona. Todos tenemos los mismos derechos. Aunque hayas cometido un crimen atroz. ¿Vale? Repito, ¿por qué no tengo una rectificación si te estoy diciendo que has dicho una mentira sobre mi vida? Este señor salió diciendo que si yo en festivales iba haciendo o dejando de hacer cosas en festivales que no he ido en mi puta vida. Y salía diciendo eso. Y encima enfadado y con ida. ¿Y por qué no quieres soltar cosas privadas? ¿Eh? Antonio, no quiero unas disculpas. Solo quiero la verdad. Y eso es una mentira. Volviendo al presente, él se ha retractado con unos motivos o unas motivaciones bastante nobles, ¿no? Que es el tema de su familia. También te digo, espero que ahora esto no se utilice como excusa para todo. Ahora no quiero que esto tampoco justifique absolutamente todo. Que te retractes para no perder un canal por ese motivo me parece precioso. Pero cuidado, ¿eh? Ahora no te inventes chismes, no te inventes bulos, mentiras y luego, venga, lo ampares todo en que lo hago, pues bueno, por mi familia. No, ¿eh? No perdamos el norte ahora tampoco, ¿sabes? No todo vale. Y bueno chicos, para terminar con esta ensalada de horrores ha habido también un enfrentamiento entre Tomás Maza y Víndico. Tomás Maza, a raíz de que subiera su Prime Physico, un vídeo que le cogió muchísimas visitas, múltiples canales vinieron a opinar que, bueno, había dado el paso. El paso a apuñalarse el hombro. Múltiples canales señalando que ya no era natural, Tomás Maza cogió un berrinche del copón y digamos que lo pagó especialmente con Víctor Valdivia y con Víndico. Con Víctor Valdivia cogió un berrinche del copón, berrinche que yo no terminé de entender porque Víctor había sido bastante educado y con Víndico ya ha explotado. A Víndico le ha puesto a caer de un burro, a Víndico le ha amenazado incluso de muerte. También te digo, no es la típica amenaza que yo me la tomaría en serio, literal. Más bien parece, no te voy a mentir, Royce Ray. A mí no me falta respeto a nadie, posta, no lo puedo creer, creo que eres alta, Jujuy, un día voy a ir, boludo. Dios mío, pelotudo de mierda que es, ese es un tarado, boludo. Ojalá que nunca lo cruce, te juro. Ojalá que nunca lo cruce porque lo mato. Parece un arrebato de rabia de estos por utilizar, pues, lo que le están acusando que utiliza, porque tira las mancuernas como un loco. Básicamente se ha enfadado muchísimo porque Víndico le ha llamado drogadicto. Que también te digo, tendremos que mirar un poco la definición. No vaya a ser que por tomar un poco de café soluble todos los días, técnicamente, sea un drogadicto yo también. Se ha enfadado muchísimo. Yo la palabra drogadicto tampoco me la tomaría muy en serio. La gente siempre cuando le señala lo de drogadicto se imagina, pues bueno, lo peor de lo peor. Ojalá que nunca lo cruce porque lo mato. Y hasta aquí la misa de hoy, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo. Espero que os hayan traído muchos regalitos. Los reyes, mucho carbón, si habéis sido unos doretes malos. Muchas gracias por apoyar al Pater. Sé que no es fácil estar de mi bando porque estamos con el cuchillo en la boca. Pero muchas gracias por acompañarme en esta contienda. Chicos, antes de irse, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertencer al Calvotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias!